Todo trabajo honrado dignifica a la gente. Métete eso en la cabeza. Sí, pero ser telefonista no es un trabajo digno. Es que el problema es mío. A mí se me olvida que tú no tenías idea de lo que es un trabajo. Ahí parte todo. Disculpa. Ya, ya voy a empezar con la misma cantinela estúpida de siempre. Todos los días, la misma tontería. No, 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 me parece que sea una cantinela estúpida. Me parece algo súper atingente. Nada de estúpido. ¿Sabés qué? No se puede hablar contigo, Jorge. Chao. Erigón, estúpido. Me estoy bañando. Sí, bañate mejor, estúpido. Lina es una mujer muy posesiva y tremendamente manipuladora con su hijo Teodoro. Su afán de tener una mejor situación socioeconómica la enseguece al punto de no darse cuenta que está haciendo un daño irreparable para su familia. ¿Estamos? Jorge, ¿no me dijiste que estabas listo? Sí, estoy listo. A ver, ¿no me vas a decir que vas a ir vestido así a la titulación de nuestro único hijo? Oye, no sé, parecís leñador o promotor de chicha. ¿Qué te pasa si este es el mejor jean que tengo y es la camisa más elegante dentro de las que no son formales? Jorge, es formal. ¿Por qué siempre tratas de que yo me enoje todo el rato me buscas? ¿No te gusta cuando estoy tranquila? Menos mal que mi hijo no salió a ti y que eligió una carrera que nos va a poder sacar de este barrio, por lo menos. Estás miradora y menos que saliste con esos aires de riqueza si nunca he tenido dónde caerte muerta. Oye, ¿qué te pasa? Eso no es cierto. Mi familia siempre tuvo recursos y eso tú lo sabes perfectamente. Bueno, ya, ya, está bien. ¿Cómo quieres que me viste? Con un terno, pues, hombre. Bueno, ya, entonces, plánchame la camisa. Plánchame la camisa al terno si querés que me ponga el terno. Ay, no, está ahí loco. Si me hubiera avisado antes, por último, pero no. Ay, no me mientas, Lina. Si tú no tienes idea dónde se guarda la plancha. La única que sabe las cosas de la casa es la marisa. Que a todo esto no sé por qué viene todas las semanas cuando tú podrías hacer las cosas perfectamente. Ya, 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 mira, mira, mira. Eso no está en discusión. ¿Lo hablamos en otro momento ya? Sí, te gusta discutir cuando te conviene nomás, ¿no es cierto? Anda a cambiarte mientras yo llamo al taxi, ¿ya? El taxi, ¿para qué vas a llamar al taxi si tenemos el auto? ¿Tú querés que yo me suba a ese water para ir a la titulación de mi hijo? Te subiste en la mañana para ir a la feria, mujer. Oye, acórtala, ya, te cambiaste. Mi marido y yo somos muy distintos. Cuando nos casamos no me importaba mucho que fuéramos así. Pero con el pasar de los años, cada una de sus actitudes me molestaba más. Hoy, por fin se titula nuestro único hijo. Y estoy segura de que nuestra vida cambiará muy pronto. Tendré el estatus que merezco. Ese estatus que mi esposo nunca pudo dar. Soy Lina. Y este es mi historia. Jorge, vamos a llegar tarde. Ya saqué el auto por mientras. Oye, yo te dije que no me voy a subir a ese water. Yo no voy a pagar un taxi. Lo pago yo. ¿Y con qué plata? Con mi plata. Con tu plata que te doy yo. Jorge, por favor, ¿querís pelear conmigo hoy día? No, si yo no quiero pelear, mujer. Lo único que quiero es que te des cuenta de nuestra realidad nomás. Yo soy un simple mecánico y tú eres una doña de casa. Se acabó. No, 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 no. Aclareme una cosa. Yo soy profesora de profesión. Y tú eres jefe del taller mecánico. No eres un simple mecánico. No, ¿y de qué me sirve ser jefe de un taller mecánico y a ti haber ido a la universidad? ¿Te da más clase acaso? Estás absolutamente insoportable, Jorge, ¿sabés? Es que no hallo la hora de que mi hijo trabaje, gane plata y me saque de aquí. Porque así te voy a quedar feliz entre tus mugre de grasa, ¿no? Y créeme que yo voy a estar mucho más feliz. Pero afuera. Jorge, te juro que si te subes a ese water, asume las consecuencias. ¿Y qué debía hacer? Jorge, mira por las tonteras que estamos peleando, ¿ah? Vámonos en taxi y así tú puedes tomarte una copita. O dos si quieres. Por eso, mamá. Solo por eso. Voy a aventar las manos. Mi amor, este es el día más feliz de toda mi vida. ¿En serio, mamita? Sí, mi amor. Bueno, primero está el día que tú naciste. Y después, este que es el segundo más feliz de mi vida. Ya, pero ¿en qué lugar está el día en que se casaron, eh? ¿En alguno? Abajo, ¿bien? Abajo. Ni siquiera me acuerdo si estaba muy feliz ese día. Mamá, qué feo. Papá, eso lo hace para molestarte, no más que gracia. No, no, no. Si es en serio. Teo, hijo, yo quería felicitarte porque conseguiste algo que yo nunca pude lograr. Pero, papá, porque tú no tenías los recursos, porque la inteligencia... Obviamente que sí. Sí, puede ser, puede ser que si yo me lo hubiera propuesto, lo hubiera logrado, pero el punto es ese. Yo no lo hice, y tú sí. Por eso te felicito. Gracias, papá. Ya, ¿vamos? Oye, mi amorcito, te tengo hecha una reserva en un restaurante de carnes exquisito. ¿En serio? Sí. Ya. Porque usted se lo merece, mi amorcito. Ya, vamos. 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 Teo, Teo. ¿Quién? Hola, mi amorcito. Hola, mamá. ¿Qué pasó? Oye, ¿hace qué hora se quedaron jugando al PlayStation con Felipe ayer? Oye, no sé, pero le gané. Ah, sí, le ganaste. Sí. Yo caché que se fue como a las cuatro de la mañana, más o menos. Ay, pero si sabe, mamá, ¿para qué me viene a molestar? A ver que yo estoy durmiendo. Mira. ¡Chachán! ¿Y eso? ¿Te gusta? No te lo quise entregar ayer porque pensé que te iba a dar vergüenza delante, Felipe. Oye, mamá, ¿pero para qué gasto plata en estas cosas? Ya sabemos, y se ha comprado poleas, zapatillas, pero esto se nota que es muy caro. Ayer estuvimos llamando por teléfono a muchas empresas con la pati y te conseguimos esas entrevistas de trabajo. Ahí están los horarios y los lugares donde tienes que ir. Ay, no, mamá, pero entrevistas de trabajo. Mire, yo no quiero trabajar en un mall o vendiendo celular, así que no, no me interesa. Oye, pero si son para puros puestos gerenciales, no, mamá. ¿Puestos gerenciales? Sí, pues, mi amorcito, usted no está, para menos que eso. Ah, ma, que con este traje usted va a impresionar y lo van a contratar al tiro. Ah, ya, mamá, pero eso lo veo yo mejor, ¿ya? No se preocupe. Pero, Teo, te conseguí una entrevista para hoy, tres para mañana. ¿Y tú qué has hecho? Dos entrevistas en un solo mes. ¿Qué te pasa, pues? Teo, ya, disculpa, disculpa no de haber sido pesada. Pero, por favor, hijo, hijo, yo haría cualquier cosa para que tú tengas éxito. Ya, mamá, así se... Ya, ya, de verdad, gracias por estas cosas, ¿ya? Te juro que me las voy a poner y me va a ir increíble. Excelente. Levántate para que tomemos desayuno, ¿ya? Ya. Ya. Voy al tiro. Ya, te espero, hijo. ¿Por qué no te lleváis este water a tu taller, oye? Porque ya tengo lleno de water. Y a propósito, estos water son los que nos dan de comer todos los meses. Bueno, y si tenís tanta pega en tu taller, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, me tomé el día libre para terminar esto, pues. ¿Y te van a descontar el día? Porque tú sabes que yo quiero cambiar hartas cositas de la casa. Plata, plata, todo es plata, Lina. Claro que me lo van a descontar y me lo voy a descontar yo mismo con un jefe de taller. Ay, Dios mío, Jorge. Jorge, ¿por qué eres tan mediocre? ¿No te importa quedarte en esta situación así siempre? ¿Te falta algo? ¿Te lo enumero? ¿Quiero cambiar la reja? ¿Quiero cambiar el comedor? Ah, y por supuesto que quiero cambiar ese piso que cuesta tanto limpiarlo. Ese piso que no está tanto limpiarlo. Si el piso lo limpia la Marisa, lo limpia toda la semana y lo limpia súper bien. Ay, eso no tiene nada que ver. La nana apenas viene tres veces a la semana, ¿ya? Pero sé que no estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser mediocre, de querer superarse, de querer más cosas, de salir adelante. Yo claro que quiero salir adelante. Por eso estoy arreglando el auto, para salir adelante, pero manejando. No se puede hablar en serio contigo, ¿no? Yo no sé por qué te vas tanto conmigo. Si yo siempre he sido así. ¿O no será que te estáis desquitando conmigo porque el Teo no quiere salir a buscar pega? Porque llega un mes y con suerte ha ido a comprar el pan. Teo va a salir hoy mismo. ¿A buscar pega? Sí. Sí, espérate sentadita nomás. Y por miércoles que me venga a ayudar un rato. Oye, ya, córtala. ¿Ya? Él es un ingeniero comercial, no un mecánico mugriento como tú. Entonces yo lo voy a pedir. No, ya. Oye, para. Para. No se ha llevado tu idea. ¿Qué es lo que te pasa? Deja tranquilo al niño. Él descansó un mes porque estudió seis años ingeniería comercial. Es obvio. Necesita descansar. Está cansado. Qué raro porque yo llevo treinta años trabajando y nadita que estoy cansado, fíjate. Por favor, no te comparís. Él es un ingeniero comercial. ¿Qué te pasa? Sí, y yo soy un doctor. Tengo un doctorado. Tengo un doctorado en finanzas, en no quejarme. Y soy especialista en comerme los malos ratos que paso contigo. Ah, sí. Ya. Ya te busiste, ¿ah?